¿Qué es el balneario de Villas Casubi? Informando lo que había ocurrido, personal policial que se llega a iniciar lo que es la búsqueda del niño y posteriormente se suman bomberos voluntarios de 3 localidades. Esto da comienzo a las 14 horas, como recién lo decía, y alrededor de las 17 horas el hallazgo del cuerpo sin vida dentro de las aguas del río Calamuchita de este niño de 2 años, lo que generó la iniciación de las actuaciones sumariales bajo la órbita de la Fiscalía de Introducción del primer turno a cargo de la doctora Heredia Hidalgo. Y por supuesto nos sumamos a las condolencias de la familia Astudillo Monzón de aquí de la ciudad de Río Tercero. El segundo hecho de relevancia tiene lugar en la localidad de Hernando, si bien el elemento sustraído que es un automóvil, un Fiat Siena, que se utiliza para el transporte del pasajero de una empresa de aquí de la ciudad de Río Tercero, empresa de Remis 422 590, el remisero, el chofer de este automóvil, un señor de 61 años, toma pasaje en la ciudad de Río Tercero hacia la localidad de Embalse, desde allá regresa y continúa viaje hacia la localidad de Hernando, donde los pasajeros que llevaba lo abordan, lo hacen descender del vehículo y le sustraen este Fiat Siena de color blanco. En relación a hechos contra la propiedad cometidos en la ciudad de Río Tercero, los dos más importantes, uno de ellos tiene lugar en calle Eloy Fuentes, en su primer cuadra, domicilio particular de una familia oriunda de la ciudad de Córdoba capital, que se encuentra viviendo en la ciudad de Río Tercero, y la detención de uno de sus integrantes, un joven de 23 años, joven que ya cuenta con antecedentes penales, y hoy por hoy comprometida su situación procesal en relación a hechos contra la propiedad cometidos en la ciudad de Río Tercero, a disposición de la fiscalía correspondiente. El segundo allanamiento, comandante Espora, 21 de febrero, está a intersección de calles de barrio Monte Grande, donde se logra recuperar efectos sustraídos en un local comercial del mismo barrio hace 15 días atrás, y también comprometida la situación procesal de aquellos sospechados de su participación en este hecho, si bien es una causa que no cuenta con detenidos, pero sí los elementos de prueba han sido puestos a disposición de la justicia con el recupero de estos efectos sustraídos. Hecho contra la propiedad en calle Hipólito Yrigoyen al 1800, domicilio particular de un joven de 38 años, que se había ausentado durante la jornada del día martes, y regresando pasado las 20 horas, observa abierta una puerta-ventana que era hacia los patios, abertura que no presentaba signos de violencia, y el faltante de dinero en efectivo y un teléfono celular. Comisario, también tuvimos un hecho lamentable en la zona, el homicidio este que se registró en Santa Rosa de Calamuchita. ¿También tuvo intervención la comisaría de Río Tercero? Sí, un poquito, bueno, ampliarle a la audiencia, la décima circuncripción judicial, lo que hablamos los tribunales de Río Tercero, se le denomina la décima circuncripción judicial, y tiene su jurisdicción en gran parte del departamento tercero arriba, y gran parte del departamento de Calamuchita, incluida la localidad de Santa Rosa, por lo tanto este femicidio que ha tomado trascendencia a nivel nacional en los distintos medios de prensa, está siendo investigado por la fiscalía del primer turno, a cargo de la doctora Heredia Hidalgo, de aquí de la ciudad de Río Tercero. En la jornada de ayer, y en provincia de Catamarca, se registra la detención de un joven de 23 años, sospechado de ser el autor material de este femicidio, una comisión policial integrada por el grupo ELETER de la provincia de Córdoba, y acompañado de efectivos policiales de la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, a cargo del comisario Tapia, se dieron cita en esta provincia de Catamarca para realizar el traslado de este sospechoso hacia lo que es la alcaidía de aquí, de la ciudad de Río Tercero, dando cumplimiento a lo ordenado por la fiscalía de instrucción del primer turno. Por estas horas, este detenido se encuentra alojado y al cuidado de los efectivos de la ciudad de Río Tercero, esperando cuál va a ser su próximo destino, siguiendo lo que es el protocolo de actuaciones, seguramente se registrará en los próximos días el traslado hacia la cárcel de Bower, luego de cumplimentar con ciertos requisitos judiciales en relación al expediente que se está instruyendo.